Los 5 mejores goles de Rodrigo Garro en talleres Número 5 De talleres como le vas a pegar a Cigarro Número 4 Entonces llega el gol, tuvo que tapar losada El remate de Garro GOOOOOOOL 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 ¡DELATER! Número 3 La pelota la va buscando Catalán Sigue Catalán Sigue Catalán, buena la personal Sigue Catalán, gran maniobra Vete el centro, oh, sacando la pelota cara Atención que está buscando el tiro A colocar Garro GOOOOOOOL 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 De talleres Garro, un golazo Número 2 GOOOOOOOL 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 Menciones honoríficas Menciones honoríficas Continúa Bueno, no se sumó en total 7, faltan 30 segundos A buscarla, por abajo se viene Garro otra vez por el segundo Garro, golazo GOOOOOOOL 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 Acá está el ex hombre del gimnasio del clima de la plata De Rapalini Agarro GOOOOOOOL 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 Número 1 GOOOOOOOL Rodrigo preparado GOOOOOOOL 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 Tales Sanloco GOOOOº GOOOOOOOL GNET